¡Suscríbete! 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 ¡Muyo! 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 Con tu me gusta la santa Bueno, señor mayoramos alientes Mayoramos de cantes, amigos Que si no hay Miremos la rata de grandes amigos Bueno, Roberto Señor Ligio, abrazo ¡Hola! ¡Hola! Vamos a bailar Ahí viene Me gusta bailar sin corazón Si no me quieres Voy a hacer Con tu me gusta la santa Con tu me gusta la santa ¡Hola! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así! 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 ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos ahora! ¡Voy! ¡Vamos a bailar a la vez! ¡Vamos a bailar a la vez! ¡Vamos a bailar a la vez! Salud, 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 ¿dónde están los cerveceros ahora? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!